Blancas, trigueñas o negras, un reciente análisis de la firma de Mercado Nils, intitulado Latina por Warchief, reveló que 86% de estas mujeres latinas son las encargadas de comprar, controlando así la mayor parte de los 1.200 millones de dólares anuales que mueve el poder de consumo hispano a lo largo y ancho de Estados Unidos. La mujer es la que manda y la que decide que se va a comer y que se va a comer hoy. Es por eso que se han convertido en un nicho deseado por anunciantes que quieren conquistarlas, en inglés o en español, para que compren desde aviones hasta flores en cualquier automercado. Somos cabeza de hogar, entonces tenemos que crecer más, pensar más. Ustedes se decían antes que eran jefe, cabeza de hogar, que va, ya somos iguales. Según el estudio, la mujer hispana se está convirtiendo en el motor de crecimiento de la población femenina en los Estados Unidos y se espera que crezcan un 30% para el 2060. Fecha en la que la población hispana pudiera saltar del actual 16 a casi un 48%, según estimaciones del Centro Hispano Pew. Estas estimaciones consolidarían lo que el estudio de Nielsen denomina como una dualidad particular y especial de la mujer hispana, cualidad que les permite moverse como peces en agua en dos culturas diferentes, la estadounidense y la hispana. Las mujeres hispanas han llegado acá para triunfar. ¿Por qué llegan acá para triunfar? Porque nosotros traemos una cultura y acá nuestros hijos nacen y tienen dos culturas. Estamos cuidando justamente esas dos partes. Es importante, tenemos una mente mucho más abierta. Precisamente porque se preparan más profesionalmente, incluso más que muchos hombres, y hasta ligeramente por encima de sus pares no estadounidenses. Nosotros tendemos a abrirnos muy rápido y eso de cierta manera nos ayuda. Tiene su lado positivo y el negativo y por eso es que de cierta manera siempre podemos desenvolvernos un poco más rápido. Otro aspecto de interés revelado por el estudio es que en casi todo Estados Unidos, las latinas superan el 22% a las mujeres blancas no hispanas en cuanto a posesión de teléfonos inteligentes y nuevas tecnologías. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.